Por favor, grabe su mensaje después de la señal ¡Suscríbete al canal! Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailes latinas, que bailes presente Que levante la mano mi gente 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 Yo soy el señor de la noche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y placeres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailes latinas, que bailes presente Que levante la mano mi gente 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 Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Señor de la noche Yo soy el señor de la noche Yo soy el señor de la noche Que levante la mano mi gente 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 Yo soy el señor de la noche Derroche de fiesta y mujeres Exceso de amor y faceres Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que baile latinas, que baile el presente Que levante la mano y la gente 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 Yo soy el señor de la noche 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 Yo soy el señor de la noche